Bien, pues continúo con otro personaje de Magimoji Rurumo Pero es que se nos acaba de ir la luz por el calafón Hay muchos rayos, mucho aire por acá ¿Qué puede hacer ahorita? Mira, no lo puedes creer, no lo puedes creer Mira, vamos a hacer una parte de la quinta ¡Wow! Tengo un estilo Tengo un estilo de gato Gracias.